Ya. Osea. 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 Entra. Entra. Osea. Osea. Entra. Osea. Vamos, vamos, Osea. Chispa. Chispa, fuera. Chispa, fuera. Vamos, fuera. Chispa. Chispa, venga. Venga, fuera. O sea, o sea. El paciente, el grupo también quiere entrar. Habla de viajes, ¿ve? Hola. ¿Qué pasa? Sí. No sé dónde lo he dejado. ¿El qué? El rotulador. Aquí hay dos. Esos, ahí. Respira. ¿Pones de cara? Sí. ¿Por qué le da la de comer a muchas veces a la mañana? Cienso, solo. ¡No te llamas!